Ahora presentamos la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano pondré en la suya E iré con él Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy Yo te llevaré a donde él va Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo Donde todo es más hermoso y más feliz Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo Donde el sol y las estrellas aún brillan más Tomados de la mano con Jesús yo voy Tomados de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró el pasto Tomados de la mano con Jesús yo voy A donde él va Días hermanos y hermanas en Cristo Buenos días Hoy es el viernes 20 de octubre de 2023 Estamos aquí para celebrar la Santa Eucaristía Yo soy el reverendo canónico Dimas David Muñoz De la catedral de la feguesía de habla inglesa Y si ustedes tienen el libro de oración común con ustedes Comenzamos con el orden penitencial rito 2 Que se encuentra en la página 273 del libro de oración común En la página 273 Bendito sea Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Bendito sea su reino ahora y por siempre Amén Jesús dijo El primer mandamiento es este Escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos En la página 274 Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo Dios de misericordia Confesamos que hemos pecado contra ti Por pensamiento, palabra y obra Por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer No te hemos amado con todo el corazón No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos Sincera y humildemente nos arrepentimos Por amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad de nosotros y perdónanos Y así tu voluntad será nuestra alegría Y andaremos por tus caminos Para gloria de tu nombre Amén Dios omnipotente Tenga misericordia de ustedes Perdone todos sus pecados Por Jesucristo nuestro Señor Les fortalezcan toda bondad Y por el poder del Espíritu Santo Les conserven la vida eterna Amén En la página 279 Santo Dios Santo Poderoso Santo Inmortal Santo Dios Santo Poderoso Santo Inmortal Ten piedad de nosotros Santo Dios Santo Poderoso Santo Inmortal Ten piedad de nosotros El Señor sea con ustedes Y con tu Espíritu Oremos Derogamos al Señor Que tu gracia siempre nos precede y acompañe Para que continuamente nos dediquemos a buenas obras Por Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo el Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y por siempre Amén Podemos ahora hermano y hermana escuchar La palabra del Señor Lectura de la carta de San Pablo a los romanos Pero entonces Que diremos Que ganó Abraham Nuestro antepasado En realidad Si Abraham Hubiera sido reconocido Como justo A causa de sus propios hechos Tendría razón Para gloriarse Aunque no delante de Dios Pues la escritura dice Abraham creyó a Dios Y por eso Dios le tuvo esto en cuenta Y lo reconoció como justo Ahora bien Si alguno trabaja El pago no se le da como un regalo Sino como algo merecido En cambio Si alguno cree en Dios Que hace justo al pecador Dios le tiene en cuenta su fe Para reconocerlo como justo Aunque no haya hecho nada Que merezca su favor David mismo Habló de la dicha De aquel a quien Dios reconoce como justo Sin tomarle en cuenta sus hechos Dijo David Dichosos aquellos A quienes Dios perdona sus maldades Y pasa por altos sus pecados Dichosos el hombre A quien el Señor No toma en cuenta su pecado Palabra del Señor Damos gracias a Dios Salmo 32 Página 523 Bienaventurados a quienes no atribuye culpa el Señor En cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé Se envejecieron mis huesos Porque gemí todo el día Porque de día y de noche Peso sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedad de verano Mi pecado Entonces te declaré Y no encubrí mi culpa Confesará mis transgresiones Y luego te perdonaste la culpa de mi pecado Por ello orarán los fieles En tiempo de necesidad Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegará esta a ellos Tú eres mi escondite Me guardarás de angustias Con gritos de liberación me rodeás Te instruiré Y te enseñaré el camino En que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seas como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que ha de ser sujetado Con cabestro y con freno Porque si no No se acerca a ti Muchos dolores Habrá para los malvados Más a los que esperan en el Señor Los abraza la misericordia Alegrecen el Señor Y goces en justos Y te orejen con júbilo Todos los rectos de corazón Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Jesús muy esperado Ven y quita de tu crey Sus temores y pecados Pues tú eres nuestro Rey Eres fuerza y alegría De la tierra y de Israel Y esperanza para aquellos Que te esperan con gran fe Naces para bien de todos Aunque niño eres Dios Naces para sernos buenos Oh Jesús Ven pronto a nos Con tu Espíritu Divino Reina en todo corazón Y tu gracia nos conduzca A tu todo lo desplendor Amén El Señor sea con ustedes El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Entre tanto Se juntaron miles y miles de personas Tantos que unas y otras se atropellaban Jesús comenzó a hablar Dirigiéndose primero a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos Es decir de su hipocresía Porque no hay ningún secreto Que no se llegue a descubrirse Ni nada escondido Que no llegue a saberse Por tanto Todo lo que ustedes han dicho En la oscuridad Se oirá a la luz del día Y lo que han dicho en secreto Y a puertas cerradas Será gritada desde las azoteas A ustedes amigos míos Les digo que no deben tener miedo De los que matan el cuerpo Pero después no pueden hacer más Yo les voy a decir A quien deben tenerle miedo Téngale miedo al que Después de quitar la vida Tiene autoridad para echarle en el infierno Sí Téngale miedo a él No se vendan cinco pajarillos Por dos moneditas Sin embargo Dios no se olvida De ninguno de ellos En cuanto a ustedes mismos Hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados Uno por uno Así que no tengan miedo Ustedes valen más Que muchos pajarillos El evangelio del Señor Sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón Señor roca mía y redentor mío Buenos días nuevamente Hermanos y hermanas en Cristo Hermanos y hermanas El evangelio de hoy El evangelio de hoy nos habla De la hipocresía De cómo en ese tiempo Él le dice a sus discípulos Y a todas esas personas Que están allí Porque dice el evangelio Que hay miles y miles Que tantas que se atropellaban Que estaban una encima del otro Tantas personas Y Jesús le advierte la hipocresía Y la hipocresía es tener dos caras De decir una cosa y hacer otra Y yo creo que ese mensaje Para nosotros también como cristianos Muchas veces se supone Que seamos discípulos del Señor Que hagamos Tratamos de imitar a Cristo De ser como Cristo Y a veces cuando salimos del templo Podemos ser buenos cristianos Dentro del templo Pero tan pronto salgamos Fuera de las puertas de la iglesia A veces podemos ser hipócritas Decir una cosa y hacer otra Y eso lo vemos en todo Lo podemos ver hasta Si vemos las noticias Vemos de personas que Políticos A veces hasta líderes religiosos Pastores, sacerdotes Que tienen una doble vida Y son hipócritas O le hacen un llamado a las personas Vivan de una manera Y ellos viven de la manera Que ellos están criticando Y eso pasaba en ese tiempo También con los Él usa el ejemplo de los fariseos Que la palabra fariseo Es un sinónimo de hipócrita No quiere decir que todos los eran Pero muchos de esos fariseos En ese tiempo Vivían su religión Pero vivían su religión Exteriormente Pero interiormente No había conversión No tenían caridad No tenían amor Para el prójimo Muchos de ellos Y así lamentablemente En nuestros tiempos Muchos de los que se dicen Cristianos Son iguales Por eso hermanos y hermanas Tenemos cada uno de nosotros Examinarlo A ver si Si nosotros estamos Viviendo una vida Cristiana coherente O si estamos Decimos Y decimos Que vivimos una cosa O proyectamos una cosa Pero una máscara A ver Tenemos que examinarnos A ver si Somos como los fariseos O somos como El Señor quiere Que vivamos La primera lectura Fue bien importante Que fue la carta A los romanos Muchos cristianos Viven Angustiados Por siglos Pensando Cómo pueden ser Justificados Ante el Señor Y el Señor En esa lectura De San Pablo Los romanos Esta mañana Y también El Salmo Nos dice Mira que el Señor Nos ama tanto Como dice en el Como dice en el evangelio De Lucas Que dice que Valemos más Que los pajarillos En esta lectura De San Pablo Los romanos Nos dice que el Señor Nos justifica Por la fe Que tengamos en el Dice En cambio Si alguno cree en Dios Que hace justo al pecador Dios le diera en cuenta Su fe Para reconocerlo Como justo Aunque yo no haya hecho nada Que merezca su favor Quiere decir que es gracia El Señor Es algo gratuito Que el Señor nos da Es un regalo Que el Señor nos da Y esto es un mensaje Que nosotros Tenemos que llevarles A otros Muchas personas Cargan con culpa Y piensan Que van al infierno Piensan Que están condenados Y el Señor Y el Señor nos dice En esta mañana Que la fe Que si tenemos fe Estamos salvos Y aunque tengamos fe Tenemos que hacer Las cosas bien Y tenemos que vivir Una vida cristiana Tenemos que tratar Hasta donde podamos Imitar a Cristo Imitar a esos Que siguieron a Cristo Pero que lo más importante Es que tengamos fe Y creamos en el Señor Como dice Al final de esa Carta de San Pablo Dice Dichoso aquello A quienes Dios Perdona sus maldades Y pasa por hartos Sus pecados Dichoso el hombre A quien el Señor No toma en cuenta Sus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre te suplicamos Por tu Santa Iglesia Católica Que todos seamos uno Concede que todos Los miembros de la Iglesia Te sirvan en verdad Y humildad Que tu nombre Sea glorificado Por todo el género humano Te pedimos Por todos los obispos Presbíteros Y diáconos Que sean fieles ministros De tu palabra Y sacramentos Te pedimos Por cuantos gobiernan Y ejercen autoridad En todas las naciones Del mundo Que haya justicia Y paz en la tierra Danos gracias Para hacer tu voluntad En todo cuanto emprendamos Que nuestras obras Sean agradables A tus ojos Ten compasión De los que sufren De dolor o angustia Que sean librados De sus aflicciones Otorga descanso eterno A los difuntos Que sobre ellos Resplandezca la luz Perpetua Te alabamos Por tus santos Que han entrado En el gozo del Señor Que también nosotros Tenamos parte En tu reino celestial Oremos por nuestras necesidades Y las necesidades De los demás Padres Hermanos y hermanas Pueden en este momento Presentar ¿Verdad? Sus oraciones Al Señor En esta mañana Esta mañana Oramos especialmente Por nuestro obispo Por el clero Y el laicado De nuestra iglesia Por nuestra diócesis Hoy es el primer día De la convención Diocesana Que se celebra En el centro Diocesano Recordamos esta mañana A los difuntos A esos que fueron Pilares de nuestra iglesia Que ya no están Con nosotros Oremos esta mañana También por nuestros enfermos Por nuestros encamados Pero las personas Que Que dan necesidad De oración Por diferentes razones Los presentamos Esta mañana En el Señor Omnipotente Y eterno Dios Fuente de toda Sabiduría Y entendimiento Hazte presente Con los que Deliberan En nuestra Centésima Décimo Sexta Convención Diosesana De la diócesis De Puerto Rico Para la renovación Y la misión De tu iglesia Enséñanos A que en todas las cosas Busquemos prioramente Tu honor y gloria Guíanos Para percibir Lo que es justo Concédenos El valor Para buscarlo Y la gracia Para lograrlo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Concedo Dios Que tu santo Y vivicador Espíritu Anime De tal manera A todo ser humano Especialmente Entre los habitantes De Palestina Israel Rusia Ucrania Y nuestra nación Puerto Rico Que se derrumben Las barreras Que nos dividen Que desaparezcan Las sospechas Y cesen Los odios A fin de que Sanadas Nuestras divisiones Vivamos en paz En justicia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesucristo Que hiciste a tu apóstol A la paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestros pecados Sino a la fe De tu iglesia Y concédenos La paz Y la unidad De esta ciudad Celestial Donde con el Padre Y Espíritu Santo Tú vives Y reinas Ahora y por siempre Amén Y la paz Sea con ustedes Hermanos Y hermanas Hermanos Les ruego Por la misericordia De Dios Que presente Sus cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es su culto Racional Tu palabra Me da Vida Confío En ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Dichoso El que Con vida Intachable Camina En la ley Del Señor Dichoso El que Guardando Sus preceptos Le busca De todo Corazón Tu palabra Me da Vida Confío En ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Tuya Eucarística Eucarística El Señor Sea con Ustedes Y con Tu Espíritu Elevemos Los corazones Los elevamos Al Señor Demos Gracias A Dios Nuestro Señor Es justo Darle gracias Y alabanza En verdad En verdad Es digno Justo Y saludable Darte Gracias En todo Tiempo Y lugar Padre Unipotente Creador Del cielo Y de la tierra Porque por medio Del agua Y del Espíritu Santo Nos has hecho Un pueblo Nuevo Nuestro Señor Jesucristo Para manifestar Tu gloria En todo El mundo Por tanto Te alabamos Uniendo nuestras voces Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros Celestiales Que proclamando La gloria De tu nombre Por siempre Cantan Este himno Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Padre santo Y bondadoso En tu amor infinito Nos hiciste para ti Y cuando caímos En pecado Y quedamos esclavos Del mal Y de la muerte Tú en tu misericordia Enviaste a Jesucristo Tu Hijo Único y Eterno Para compartir Nuestra naturaleza humana Para vivir y morir Como uno de nosotros Y así reconciliarnos Contigo El Dios Y el Padre De todos Extendió sus brazos Sobre la cruz Y se ofreció En obediencia A tu voluntad Un sacrificio Perfecto Por todo el mundo En la noche En que fue entregado Al sufrimiento Y a la muerte Nuestro Señor Jesucristo Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y le dio A sus discípulos Y dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan esto Como memorial Mío Después de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Se lo entregó Y dijo Beban todos De él Esta es mi sangre De nuevo pacto Sangre derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Siempre que lo beban Háganlo Como memorial Mío Por tanto Proclamamos El misterio De fe Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo volverá Padre En este sacrificio De alabanza Y acción De gracias Celebramos El memorial De nuestra redención Recordando Su muerte Resurrección Y ascensión Te ofrecemos Estos dones Santifícalos Con tu espíritu Santo Y así serán Para tu pueblo El cuerpo Y la sangre De tu hijo La santa comida Y la santa bebida De la vida nueva En el que no tiene fin Santifícanos También Para que recibamos Fielmente Este santo sacramento Y seamos Perseverantes En tu servicio En paz y unidad Y en el día Postrero Llévanos Con todos tus santos Al gozo De tu reino eterno Todo esto De pedimos Por tu hijo Jesucristo Por él Y con él Y en él Y en la unidad Del Espíritu Santo Tuyos son El olor Y la gloria Padre omnipotente Ahora y por siempre Amén Y ahora hermanos Y hermanas Podemos orar Como nuestro Salvador Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y por siempre Amén Aleluya Cristo Nuestra Pascua Se ha sacrificado Por nosotros Celebremos la fiesta Aleluya Los dones de Dios Para el pueblo de Dios El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Él nos guía Como estrella Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Mientras la fracción Del pan Es el pan De la amistad Del pan De Dios Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Pues yo soy la vida Yo soy el amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Sus paisanos Lo creían Hijo de un trabajador Como todos Él también Ganó el pan Con su sudor Y conoce La fatiga Y el dolor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Pues yo soy Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Él reúne A las personas Y le está A vivir Su amor Los cristianos Todos ya Mientras Los cristianos De su cuerpo Son Nadie puede Separarlos De su amor Es mi cuerpo Toma de comer Es mi sangre Toma de beber Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Y ahora hermanos y hermanas En Cristo La oración Poscomunión O la oración De gracia Oremos Eterno Dios Padre Celestial En tu bondad Nos has aceptado Como mismos vivos De tu Hijo Nuestro Salvador Jesucristo Nos has nutrido Con alimento espiritual En el sacramento De su cuerpo Y de su sangre Envíanos ahora En paz al mundo Revísenos De fuerza Y de valor Para amarte Y servirte Con alegría Y sencillez De corazón Por Cristo Nuestro Señor Amén Y antes de la La bendición final Hermanos y hermanas En Cristo Pidiéndole que tengan Oración A todos los que Deliberan Y están en nuestra Centesima Décimo Sexta Convención Diosesana De nuestra diócesis Que comienza hoy Y termina mañana Concluye mañana Sábado Tengamos Ellos en oración Y darle gracias A cada uno de ustedes Por su sintonía Tanto en Radio Leo Como en Facebook Live Si no tienen Una iglesia Que haya asistido En su área Nos pueden Pueden llamar A nuestro centro Dios del Sano De lunes a viernes Al 787-761-9800 Y ahí les van Indicar Cuál iglesia Cuál templo Queda cercana A su hogar Ahora para la Bendición final La paz de Dios Que excede a todo Entendimiento Guarde vuestros Corazones y mentes En el conocimiento Y el amor de Dios Y de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición Del Dios Unipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Sea con ustedes Y more con ustedes Eternamente Amén Hagamos con gozo Al mundo En el poder Del Espíritu Demos gracias A Dios Gracias a Dios Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracias Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracias Señor, Señor, Señor Gracias te damos Por esta misa Que hemos celebrado Tu cuerpo y sangre Ya hemos recibido Volvemos a la vida Entusiasmados Te den gracias Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracias Te den gracias Todos los pueblos Que todos los pueblos Te den gracias Señor, que bien se vive Aquí en tu casa En Cristo siempre unidos Como hermanos Señor, Señor, Señor Niños que todos los pueblos Se nos muestro Señor, Señor Señor, Señor, gracias te damos, por esta amistad que hemos celebrado, tu cuerpo y sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmados. Que todos los pueblos te den gracias. Episcopal, Radio Leo 1170M, somos parte de tu vida.